Vamos a escuchar una pequeña conversación que tuvimos con el señor David José González, quien es City Manager de Intercom Security System Venezuela sobre el tema de la contratación de las empresas privadas de seguridad. Y para tratar sobre este tema, vamos a conversar la mañana de hoy con el señor David José González, que es City Manager de Intercom Security System Venezuela. Muy buenos días, señor David. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este programa Mi Condominio en la Radio. Bienvenido. Muy buenos días, Tibaire. Un gran saludo a ti y a tu audiencia. Agradecido por tu invitación y presto a disipar cualquier inquietud que tenga a bien de promoverse en este tipo de conversatorio, sobre todo en el tema de seguridad, un tema, si se quiere, muy complejo y de mucha tela que cortar. Estamos totalmente a tu orden y te felicito por este tipo de actividad y programa que ilustra y genera el conocimiento necesario para aquellos que manejan un tema también tan vital como es la administración de condominios, sobre todo en materia de seguridad. Señor David, este mes de mayo hemos dedicado a conversar acerca del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras dentro de los condominios y no podíamos dejar de conversar acerca de la vigilancia, los operadores de seguridad o de vigilancia. Y una de las disyuntivas o de las dicotomías que existen dentro de los condominios es si contratar una empresa de seguridad privada o directamente ellos contratar a título directo, personal, las personas que van a hacerse cargo de la seguridad. Con la experiencia y dentro del cargo que ocupa, a mí me gustaría que compartiera con nuestra audiencia cuáles son las ventajas de contratar con una empresa seria de seguridad la custodia de los bienes y las personas dentro del condominio. Excelente pregunta, Tibaire. Te comento lo siguiente. En el marco legal, la vigilancia privada está regida por un reglamento y tiene una rectoría a nivel de Estado a través de DGCervi, que es la Dirección General de los Servicios de Vigilancia Privada, y que por supuesto, repito, tiene un reglamento con normativas muy específicas en materia de contratación de personal de vigilancia. El marco legal que enfoca contratar directamente el condominio sume una realidad en la acción directa de este hombre de seguridad y que puede impactar a nivel de riesgo en las actividades propias del condominio. Tomando un argor popular, zapatero a su zapato, la administración de un equipo de seguridad, el adiestramiento de un equipo de seguridad, la valoración de un equipo de seguridad, la actividad que genera un equipo de seguridad, debe ser enmarcada por una empresa especializada y por profesionales en esta área, independientemente de que la Junta de Condominio en algún momento determinado tenga bien de tener dentro de sus gremios o dentro de sus participantes, dentro de sus agremiados, tenga personas que manejen este tema. Pero yo siempre recomiendo, y lo podemos ejercitar de esta forma, que el personal de seguridad sea contratado directamente por una empresa especializada y que esta empresa, a su vez, responda ante la Junta de Condominio por diversos factores de las actividades propias que este personal debe realizar. De igual forma, esto genera mayor eficiencia y mayor eficacia en la transparencia y manejo de finanzas para estos condominios. En épocas de crisis, los condominios tienden a recortar gastos, gastos superfluos, a lo mejor no tan necesarios, pero cuando nos piden la recomendación, siempre les decimos que el último rubro que hay que recortar y disminuir es el rubro de la seguridad, porque justamente eso es lo que hace que tus bienes y tus familiares, lo más preciado que tienes, estén muy seguros. Y hay algunos condominios que en ocasiones tienden a elegir el servicio más económico porque sienten que de alguna manera están ahorrando algún tipo de dinero. ¿Pudieras compartir con nuestra audiencia, sobre todo con las juntas de condominio, que son quienes coordinan y gerencian en nombre de la comunidad la primera información inicial? Comparte con ellos cuáles son esos detalles o cuáles son esos elementos que hay que reconocer en una empresa de seguridad para poder contratarla. Claro, claro. Buena pregunta de igual forma, Tibaire. Mira, te repito que las empresas de seguridad en nuestro país están regidas por Digeservi. Ahí pautan una cantidad de normativas, ¿verdad? Y tiene que tener, la empresa en primer orden tiene que estar registrada en Digeservi y tiene que tener un registro y un permiso de funcionamiento, ¿verdad? Que se consolida a través de una inspección de este organismo que está adscrito al Ministerio Popular para Relaciones Interiores. Este, se visita, Digeservi se visita la instalación, verifica a través el cumplimiento de estas normas, entre las que te puedo indicar, el hombre tiene que tener un examen médico, tiene que tener una evaluación psicológica certificada, este, tiene que haber una instalación física y algunos requerimientos de esa instalación, este, por supuesto que tiene que haber un registro comercial. En oportunidades, los recortes presupuestarios, como bien tú lo mencionas, este, generan algunos impactos y minimizan estos, o se minimizan estas acciones, ¿verdad? A través de seguridad. Entonces, uno de los primeros desvíos que se hace por el desconocimiento, y voy a hacer un paréntesis ahí, toda junta de condominio debe tener una comisión de seguridad y personas que manejen este tema, desde el orden formal hasta el operativo, ¿no? Con ilustración propia de esta condición, ¿no? Cierro paréntesis y continúo explicando que colocar hombres de trabajo 24 por 48 no solamente genera un desgaste del individuo en su acción de recorridos de atención, sino que de igual forma viola condiciones propias insertas en la ley del trabajo, porque este hombre con este horario no permite el descanso adecuado que está enmarcado entre ciertas y determinadas horas que debe disfrutar. Y, por lo general, ese tipo de actividad de 24 por 48 genera, por supuesto, en los grupos de guardia un recorte de dos hombres. Si estamos hablando, y lo pongo en el contexto, si estamos hablando de que cada puesto de guardia, cada hombre contratado o cada puesto contratado son cuatro hombres, ¿verdad? Porque estos hombres deben trabajar 12 horas, ¿verdad? De día, 12 horas de noche, ¿verdad? Y si se hacen turnos rotativos, por supuesto, se va generando, valga la redundancia, una rotación y cada hombre va descansando por lo menos en la semana cuatro días, ¿no? Esto le permite un refrescamiento, le permite a la empresa generar entrenamientos que es sumamente importante, ¿verdad? Y que el hombre se enmarque en este contexto propio de la acción operativa. Hay empresas en el mercado que están siendo vigiladas en este momento por este organismo de Igeservi que están operando 24 por 48. Hay que tener un ojo clínico, visitar la instalación, esa comisión de seguridad creada por el condominio, visitar la instalación, solicitar los permisos necesarios, revisar la carpeta del oficial de seguridad que va a prestar servicio, constatar la existencia de la evaluación psicológica, de la certificación médica que permita una salud plena para el ejercicio operacional. Y, por supuesto, enmarcarlo dentro de una contratación de servicio que permita, ¿verdad?, condiciones de operatividad en acuerdos mutuos. Entonces, la empresa de seguridad debe proveer al contratante de una evaluación de vulnerabilidad o un análisis de riesgo que le permita a esa junta de condominio, a esa comisión, evaluar sus debilidades y reforzar estas, permitiendo que la acción propia de seguridad se dirija hacia una condición de mayor amplitud dentro del área, con mayor eficiencia, con mayor protección, con mayor confianza. Lo primero que tiene que generar una empresa de seguridad ante un condominio, y me permito decirte que es una seguridad altamente compleja, yo diría que mucho más compleja que la industrial, por los factores dimensionales que rodean esto. Entonces, debe haber esa interacción entre el contratante y el contratado y esa confianza que genera que el servicio se realice de forma continua sin menoscabo a las operaciones internas o a las condiciones internas de la convivencia familiar que existe en una residencia en particular. Entonces, todo esto enmarca a que debemos ser muy cuidadosos de esa junta de condominio, muy cuidadosos en revisar, en rechequear, en verificar que esta persona haya sido chequeada con antecedentes y todo eso nosotros como empresas contratantes pues debemos mostrarlo al cliente, el cliente debe invitar, el futuro cliente debe invitar a una presentación de esta empresa que nos ofrece cuál es el alcance de tu servicio para que esto pueda dimensionar en una actividad de ganar-ganar entre ambas partes. Es importante no contratar horarios que estén por debajo de la dimensión o de lo institucionalmente creado por la ley del trabajo. Es muy importante, a veces pensamos que 24 horas de un hombre que por supuesto si comienza a trabajar 24 horas, bueno, imaginemos ya a las 2 de la mañana que puede el cansancio, el desgaste físico que puede tener esta persona sin menoscabo a las condiciones propias que puede tener a nivel de problemática personal y todo un conjunto de factores que pueden impactar en el rendimiento de la seguridad de este personal. Entonces, debemos ser muy cuidadosos, debe ser un horario estipulado por la ley, generalmente Intercom trabaja con el 2 de día, 2 de noche, 4 días libres por cada oficial que hace su servicio y si hubiese algún plan de contingencia, bueno, podemos realizar un 24 horas, pero eso tiene que estar enmarcado dentro del plan de contingencia y dependiendo de la instalación y de muchos factores. Este otro tema importante es el lugar donde opera este hombre de seguridad que tiene que estar muy bien acondicionado y tener todas las normas de higiene porque el condominio es una figura jurídica y tiene una corresponsabilidad que pudiese generar en algún momento determinado involucrarse también en un factor de orden legal si no le damos cumplimiento a las condiciones donde este hombre está realizando su guardia. Tenemos que ser muy cuidadosos en la revisión de ese contrato del servicio que esté en todas las condiciones pautadas, los horarios en los marcos operativos definidos que esté anexo un informe de seguridad por parte de la empresa y que esto conlleve justamente a un servicio que provea y genere valor agregado que es lo que espera realmente el cliente un valor agregado y un costo beneficio que le permita la tranquilidad de su hogar y de sus seres queridos. Bueno David la verdad es que con esta explicación que nos acabas de dar ya entendemos por qué la seguridad es un asunto de profesionales y de empresas que se dedican a esto no solamente nacional sino internacionalmente con todos los estándares necesarios. Agradecemos muchísimo el que hayas tomado este tiempo para participar con nosotros en este programa especial sobre los trabajadores dedicados a la seguridad y a la vigilancia en los condominios y nos gustaría si en algún momento alguna persona quisiera hacer contacto con ustedes tener una asesoría profesional algún informe o la contratación de los servicios cuáles son las coordenadas para poder ubicarlos y contratarlos. Agradecemos muchísimo que nos de esta información y podemos contar podemos esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Notibay le agradecido a ti y me permito felicitarte porque este esto es un tema en los condominios sumamente importante yo conversaba hace algún tiempo con alguien y el manejo emocional de la seguridad de un condominio requiere de un entrenamiento muy específico porque ahí están nuestras familias ahí están nuestros hijos nuestros seres queridos nuestros seres amados y nosotros como propietarios de esas residencias pues entonces queremos que ese sea un lugar pleno un lugar tranquilo un lugar lleno de paz lleno de amor lleno de armonía entonces el hombre de seguridad que trabaja en ese ambiente tiene que generar esa visión y tiene que prepararse para eso entonces hay una cantidad de adiestramientos en materia emocional en materia de manejo de conflictos en materia de atención al cliente en materia de servicio para que el hombre justamente provea de esa atención y de ese servicio al propietario y que el propietario se sienta atendido por la empresa de seguridad por el hombre que representa la empresa de seguridad y esto requiere una supervisión constante propuestas inmediatas porque la materia prima pues es el hombre es el ser humano o sea no construimos este robot para que vayan a montar un servicio no tenemos personas y esas personas en la medida en que sean bien tratadas en la medida en que sean bien atendidas en la medida en que sean reconocidas verdad y estimuladas y motivadas van a generar indudablemente un servicio de calidad no hay otra forma y ese es el secreto que nosotros utilizamos en Intercom Security System para enmarcar nuestro trabajo para darle calidad lo primera el primer entrenamiento que recibe un oficial nuestro y me permito extenderme un poco es el concepto de servicio para qué estamos acá verdad después de internalizado el concepto de servicio desde el ámbito interno con la conciencia propia que debo ser atendido como yo que debo atender como yo quiero ser atendido entonces comenzamos un entrenamiento en diferentes factores como seguridad física patrullaje punto a pie identificación de riesgo valoración de vulnerabilidades amenazas todo eso lo conceptualizamos y liderazgo manejo de emociones porque el hombre debe estar preparado el hombre de seguridad tiene que estar preparado para todo y trabajar por la gente para la gente y con la gente entonces en este en este concepto pues el hombre debe alinearse bueno mira mis teléfonos con todo gusto 0424 413 6859 este estamos totalmente a la orden para generarte cualquier asesoría este de forma muy particular y siempre atentos a la empresa que se representa la empresa que que llega ok o sea investiguemos los condominios con sus comisiones investiguemos este vamos a contratar a alguien que va a estar con nuestra familia que va a cuidar a nuestros hijos que va a cuidar nuestros bienes más preciados verdad entonces tenemos que que investigar y tenemos que asesorarnos para que esa empresa logre objetivos importantes y una gestión exitosa una feliz un feliz día para ti para tus oyentes y continuamos estando en el ambiente de la seguridad prestos a seguirte ayudando en cualquier tema que sea propicio o que sea importante para tus oyentes feliz día un gran abrazo a todos ustedes no he no 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 no